El Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 1 a 12. En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la miez es abundante, los obreros pocos. Rueguen, pues, al dueño de la miez que envíe obreros a su miez. Pónganse en camino. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. No saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, comiendo, bebiendo, de lo que tengan. Porque el obrero merece su salario. No vayan cambiando de casa en casa. Si entran en una ciudad y lo reciben, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya en ella y díganles, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, saliendo a sus plazas, digan, hasta el polvo de su ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos los agudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios ha llegado. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Maravilloso, por decir lo menos, el Evangelio de hoy. Porque nos dice cómo Jesús escoge, no solamente a los doce, sino escoge otros discípulos. Porque quiere que seamos muchos, muchos, los que estemos trabajando en su reino, los que estemos trabajando en su viña. Que seamos muchos los que demos a conocer su paz, su misericordia, su amor. Que seamos muchos los que estemos entonces, lo dice Él precisamente, yendo allí y allá, anunciando que la paz existe desde el corazón del Señor. Que desde el corazón de Jesús hay paz, porque hay misericordia. Por eso hoy se eleva la iglesia a la fiesta de Sor Faustina. Aquella monja polaca, nacida por allá en 1905, que dedicó su vida a hacer conocer la misericordia divina. A hacernos entender que el Señor es exigente, sí. Que el Señor indica caminos, verdad. Pero que sobre todo lo hace en misericordia infinita. En un amor plácido que abre sus manos para enseñarnos a nosotros a hacer el bien, a vivir en misericordia. ¿Quieres entonces ser buen discípulo, buena discípula de Jesús? Anda, por donde quiera que vayas, dando la paz del Señor. ¿Y quieres que esa paz se palpe y se tome como realidad? Pues trabajemos la misericordia divina. Dios nos ama, Él tiene misericordia de nosotros, Él nos perdona, Él nos restaura, y más aún, confía plenamente en nosotros. Nos bendiga el Señor, ahora y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.